Sabíamos que no íbamos a estar bien para el amistoso porque casi recién va la primera semana de pretemporada y son las semanas más duras y todavía no estábamos preparados para hacer fútbol. Pero bueno, tenemos partido pronto y entonces tenemos que tratar de comprimir todo lo que sea la parte física con fútbol y bueno, a veces no sé si está bien, pero es lo que hay que hacer. Evidentemente se hace todo mucho más difícil, el trabajo seguramente no es lo que desea un técnico ni un cuerpo técnico. No, los tiempos no son los de trabajo, fíjate que venimos de las vacaciones y nosotros porque tuvimos la suerte de que los jugadores entrenamos el 27, entonces tenemos algunos días más de entrenamiento, pero si hubiéramos arrancado el 2 a los 17 días estábamos jugando un partido importante para nosotros, cuando no es lo ideal, o las pretemporadas son prácticamente de un mes y recién a los 15 o 20 días empezar a hacer un poco de fútbol, pero bueno, se dio así, igual estamos bien, los jugadores no descansaron mucho tampoco, entonces se nota un poco que están duros porque es lógico, porque estamos trabajando fuerte en la parte física, pero bueno, esperemos llegar de la mejor manera al 19, que es el objetivo que tenemos. ¿Cuánto puede incidir y o perjudicar esto con el ruido de partidos luego? Por el tema de lesión hablo fundamentalmente. No, esperemos que no. Nosotros después de que juguemos la Copa Argentina vamos a tener ahí también unos días más porque quedamos libres la primera fecha, entonces vamos a tener algún tiempo más para trabajar, y bueno, iremos viendo las cargas de los jugadores cuando arranquemos el primer partido, después que juguemos el 19, cuando tengamos la revancha con Alvarado, veremos cómo están los jugadores. La idea es tratar de, como siempre, poner el mejor equipo y tratar de hacer una buena Copa Argentina, que es algo lindo para jugar para nosotros, pero bueno, el objetivo principal es tratar de ir por la reválida y mantener la categoría. Ese es el objetivo principal, o sea, Copa Argentina, si se gana siempre es mejor, lógicamente, lo que buscan, pero ¿van a focalizar este primer partido o consideran que por este contexto que se da, poca preparación, que en definitiva es lo mismo para Alvarado, los deja un poco más relegados? No, no porque estos partidos que vamos a jugar por la Copa Argentina, podrían ser algunos partidos amistosos en otra etapa. Nos va a venir bien para agarrar ritmo futbolístico, para llegar de la mejor manera al inicio de la reválida. ¿Y la medida del rival es buena también? Sí, sí, seguro. Estamos todos en las mismas condiciones, no hay que quejarse, solamente decir que no está bien así, pero bueno, estamos todos iguales. La mayoría del equipo empezó a entrenar ahora en enero y nosotros, porque tenemos muchos jugadores que son de acá y bastantes jugadores que son de cerca, tuvimos la suerte de poder entrenar ahí entre las fiestas, que tampoco es bueno, porque la cabeza está en cualquier lado, está pensando en las vacaciones y venir a entrenar a veces no es bueno, pero la verdad que los jugadores vinieron con muchas ganas y la visión de la mejor manera. ¿Hay alguna versión de que se fuera algún jugador más de Rivadavia, Tampurelli por ejemplo? Sí, hoy José vino en la mañana y nos comunicó que le había salido una oferta para irse a jugar al exterior. Creo que él había puesto algo así en el contrato y nosotros lo sabíamos también, fue claro desde el principio con nosotros. Así que bueno, una lástima para nosotros porque es un jugador muy importante, una buena gente para el grupo y siempre bien predispuesto. Pero bueno, a veces las posibilidades que tienen los jugadores tienen que tratar de aprovecharla. A nosotros no, lamentablemente nos va a dejar un hueco grande. Jugadores de la característica de él o de la calidad de él no abundan mucho. Y bueno, pero sabemos que los buenos jugadores a veces tienen la posibilidad de irse. Así que ojalá que le vaya bien, porque se lo merece, porque es buena gente. Y a nosotros nos va a dejar un hueco, pero siempre hay que priorizar la carrera del jugador. ¿Van a ir a buscar algo o no? Está entrenando a Ale López con nosotros, que para nosotros es un jugador que conocemos. Así que vamos a ver. ¿Está cerca lo de él? Sí, el miércoles se define, tiene algunas ofertas también de Chile. Y bueno, tenemos que ver qué pasa con él. Y ahí definiremos, si no es Ale, tendremos que salir a buscarle uno.